¡Hola! Bienvenidos a un nuevo canal de Itpan. En este video prepararemos pizza. ¿Pero qué ocupamos para hacer pizza? Necesitamos ingredientes. ¿Qué ingredientes ocupamos? Tortillas. Usaremos jamón porque no tenemos jamón. Pepperoni. Exacto. ¿Y qué más? ¿Queso? Creo que es queso Oaxaca. Exacto. ¿Y qué más? ¿Y dónde está? ¿La botella? ¿La botella? Y una botella de Capsule. ¿Qué es eso? Primero echamos la salsa de tomate. ¿En dónde? En la olla. En las tortillas. Bueno, en las tortillas. Ok. ¿Qué? Le echamos poquitas. Ándale. A Itli. ¡Uy! Nos pasamos. La embarramos. La embarramos. ¡La embarramos! ¡La embarramos! ¡La embarramos! Espera, espera. Embárrala. Así en toda la tortilla. Una. La embarramos. ¿Así? Eso. ¿Lo anheló que está abajo? Si te gusta Mmm, que rico Está muy rica Ya, ya, tú ya tienes poquita Abrelo Te ayudo Abremos el queso Luego echamos un pedacito Bueno, aunque yo preferí Un pedazote Ok Pero lo tenemos que Desmenuzar, se dice Desmenuzar Pícalo, pícalo con las manos ¿Con las dos? No, con las dos manos Eso, así, pártelo, pártelo Está muy duro No te ayudo Esto es con la ayuda de un adulto Creo que ya es suficiente queso, papi ¿Sí? Otra, un poquito Sí, guárdalo y esos grandotes Hay que desmenuzarlos A partirlos Dios, me la vas a hacer un ratito Así estamos grabando también Un ratito Eso Perfecto Luego, ¿qué sigue? Sigue Sí, sí ¿Quién? ¿Quién es que supongo que hay? Un delantal ¿Para qué el delantal? Para que no, para que no trinque la cápsula y no se invade Ah, ok Entonces ahorita buscamos un delantal A ver si tenemos Yo tengo uno Ya, ya me guato A ver, tráetelo Por ley Sí Tengo la delantal ¿Todo tienes uno? ¿Todo tienes otra? Sí Ok Bueno, hace más muy difícil de tapar el jamón No es cierto Ya lo puedo abrir, papá Uy, se siente baboso Sí, se siente baboso Sí ¿Otra? Se abría a gotecarlo ¿Qué es el jamón? ¿Así? ¿Qué es el jamón? ¡Losos son los vientos! ¡Los son los vientos! ¡Los son los vientos! Toma, chita ¿Papá? Sí ¿Papá? Toma ¿Papá? Con la pichana Toma Igual en pedacitos ¿Papá? Como si fuera Más, ahí se puede, y se apártelo ¿Qué es la uña? ¿Es lo mismo que el jamón? No, échale todo Bueno, estamos echando el jamón Muchito jamón Muchito Este es el último cacho Eso ¿Y ahora qué sigue? ¡Digue! ¿Qué es esa? ¿Tú, niño? ¿Tú sabes cómo preparar una pizza? ¿Tú, niño? Sí ¿Sí? ¡Hornear! ¡Hornear! Pero nosotros no tenemos dos, ¿no? Así que la vamos a hacer Una pizza Al sartén Ok, pero ¿dónde está el sartén? Abuelita ¿Puedes cocinar? Sí ¿Puedes cocinar? Abuelita ¿Puedes cocinar? Una Dos Tres Vamos a prenderle Le prendemos Listo A ver, primera pizza Pista Permíteme Agárrala Vamos a utilizar Una pizza Lo pegamos Así Así A ver Primera pizza Pista de pizza ¡Wow! Les quedó deliciosa Su pizza Pronto se va a inflar Y eso es bueno, ¿no? Sí, muy bueno Porque eso indica ¿Qué? Ya está lista ¡Eso! Hay que esperar por cuatro minutos Ya estamos Y listo para comer Esperemos cuatro minutos ¡Eso! ¿Neo? ¿Cómo vas a hacer? ¡Sigue! Hacer la mezcla ¿Cuál mezcla? Pues la de la pizza ¿Otra vez? ¿Otra mezcla? Sí, pero ¿Qué bello? Hay un boquitito más grande ¡Un boquitito! Pero esperemos que ahorita te vas a hacer esta primera pizza Ok Y de ahí ya vemos Qué tan rica será ¿Cuáles pizzas vas a querer? Para hacer ¿Cuáles vamos a hacer? ¿Con esas te vas a llenar o vas a hacer dos? ¡Dos! Ok, entonces Ve por tu plato Vamos por el plato Vamos a hacer la segunda pizza ¿Eso? ¿Eso es de tuyo? ¿Eso? No de Sí, de ¿Eso? De ahí está De yo ¿Eso es el tuyo? Ahí va a salir la tuya Eso Y vamos a hacer una Pizza Segunda pizza Eso Bueno ¿Qué? Necesitaremos Tenedores Pase No 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 ¿La mujer Enchucho Cana? ¿Listo? Me hizo La flatulencia La flatulencia ¿Verdad? Sí Eso Toda Toda La espantamos Por toda La pizza Por toda La tortilla Tortilla de harina Para que sepa Más rica Toda La orilla papi todo eso, tu puedes príncipe guapo hermoso vamos, entregan su plato esperemos aquí a un lado deja tu cucharada sobre la pista eso, entregan tu plato aquí no le pusimos los nombres con la cápsula pero aquí está el pedacito y sale pizza sale la pizza y ahí está listo papi que tal se ve tu pizza en otro plato se ve igual se ve deliciosa espera, espera, está caliente está caliente eso pero si quieres comer eso que tal sabe? muy rica si? a ver ya la doblaste tu pizza está muy rica demasiado rica ok y este es el resultado de la pizza de Iktaral de hecho huele riquísima yo también le muerdo me voy a hacer tu propia pizza si? eso, ahorita voy a hacer mi propia pizza a ver otra mordida si te gustó este video no olviden de like darle like y suscribirse para no perderse ningún video nuevo adios y yo no 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 no